El equipo de los charros de Jalisco Una rola dentro del cuadro de Cacao Valdés Que de esa forma se anotó la Quiñela 1-0 ganaban los charros pero habría más en el tercer inning Ahí veíamos como estaba activo con el Madero El señor Sazueta con ese batazo que a la postre le daría en la entrada número 3 La cosecha más jugosa de todo el encuentro Cinco anotaciones logró la escuadra de Jalisco En esa parte baja del tercer capítulo Donde tendrían la oportunidad los charros de sacar una ventaja en ese momento De hasta 6 carreras Veíamos a Madero Sazueta Aquí otra vez el señor Choice tratando de pegar ese batazo Aquí el capitán de los charros, el Manny Rodríguez Observando las acciones y corriendo por las colchonetas con singular alegría Para registrar una anotación más en ese momento a favor de los bigotones Todo este castigo era contra el zurdo Roy Merritt Que no tenía decisión en la temporada Pero estaba él buscando esta victoria Aunque los charros simplemente no le permitieron Porque al final de cuentas Merritt trabajó una con cuatro entradas Un tercio para 13 imparables y 7 carreras Aunque ciertamente solo 5 de ellas fueron limpias Y a Madero Sazueta en la jornada al conectar dos imparables en cinco oportunidades Elevó su averaje a 867 7 juegos llevan los charros y en los 7 a Madero Sazueta ha conectado de hit Vendría la reacción de parte de los cañeros con ese largo batazo allá entre el izquierdo y el central Entraba la Chiva Miranda a platicar con su serpentinero Comenzaban a mover sus piezas ambos managers Intentando regresar la escuadra visitante Y anotando para descontar la diferencia dos veces en la parte alta del cuarto rollo Fue una buena salida que se podría decir para Daniel Guerrero Pero sin embargo no pudo lanzar más allá del cuarto capítulo Aunque se enfrentó a dos batedores que se le envasaron Posteriormente vino Adrián Guzmán Y el zurdito estuvo brillante Puesto que sacó seis outs Dos innings Y al final de cuentas justamente el anotador oficial Le otorga el triunfo Su primera de esta campaña para Adrián Guzmán La feria de batazos estuvo verdaderamente muy surtida Puesto que puede gustar once imparables para los cañeros Catorce para los charros de Jalisco Siete cinco el marcador final como le indicamos Dos errores para los visitantes Inmaculados los charros Que dejaron ocho en los senderos Cinco por los cañeros Así que Adrián Guzmán uno cero el triunfo Rod Merritt la derrota cero uno Y Aaron Kurtz retiró el noveno capítulo en orden Para llevarse su segundo salvamento de la campaña Veíamos ahí el foul Que lo golpeen la cara a Gabriel Gutiérrez Y esperemos que se pueda recuperar prontamente El día de mañana Julián Arballo estará lanzando Ante Marco Tobar Ya que Bruce Kern ha sido enviado hasta el invierno El día de mañana Julián Arballo estará lanzando en la noche que inicia el encuentro Agradeciéndole su atención de parte